La grabación es esta que se titula El Baile, El Baile, El Pingüino Baila, baila como el pingüino baila 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 Vengan todos a bailar, es algo sensacional Vengan todos a gozar, es algo sensacional Un baile elegante vino, es el baile del pingüino Se baila así Baila, baila como el pingüino baila 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 Yo quiero bailar otra vez Y báile de bonito como el pingüino dice Baila, baila como el pingüino baila 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 Vengan todos a bailar, es algo sensacional Vengan todos a gozar, es algo sensacional Un baile elegante vino, es el baile del pingüino Se baila así Baila, baila como el pingüino baila 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La gente de caballo Toda la raza carrerera esta noche La gente de Okinaga, Chihuahua Dice mi primo Dani La raza de la frontera de Dios La raza de la frontera de Dios La raza de la frontera de Dios